¡Suscríbete al canal! Escúchame, Tonachín. Una cosa te digo. ¿Tú me oyes bien? Sí, te digo con una voz melodiosa. Perfecto. No sé. Pero ahora mismo podría ser un robot y matarte, Tonachro. Mira, por favor, dale a la puta palanca, va. Tú lo entiendes, ¿verdad? Me voy a quedar aquí en el centro. A ver, que lo doy al palancote. ¡Esperate! ¡Por la gana me cipote! ¡Espera! ¡Espera, coño! Que me voy a poner en survival. ¿No, tío? Sí, sí, sí. ¿Me pongo en survival, chincheto? Dale a la palanca. ¡Tres! Quiero tu like. ¡Dos! Dale al like, cabrón. ¡Uno! Te cuesta la mierda darle al like. Y pasate por los directos. Me voy de aquí. ¡Chipún! ¡Un momento! ¡Has quitado la palanca! ¡Menudo mamerto! ¡Hacho! ¡Hacho, que lo has roto! ¡Hostia! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo me... Aunque me aleje, creo que voy a morir. ¿Sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quedo aquí este a salvo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¡Escucha! He dejado 8 Tienes que barrenar el medio Sí, tío ¿No puedes barrenar ahora? Sí, sí, estoy en ello Bueno, no ha estado mal, ¿no? No, 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 hostia Que está queriendo una pica piedra Menos agujeritos Esto dijo ella Uy, chincheto lo que me está dando Que he trabajado por la noche hoy, ¿sabes? ¿Hacho, sabe? ¿Sabes lo divertido que es trabajar por la noche, chincheto? No, por favor, yo trabajo por la noche No, 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 no Una cosa es trabajar la noche Y otra cosa es trabajar por la noche Que no es igual Eh, amiguito, no es igual Aunque tú no te enfermas Te creas que sí Andá Bueno, pues ya estaría No, no, no está Esto es una puta mierda O sea, no vamos a conseguir nada nunca con esto A ver, ¿qué? Que no vamos a conseguir nada nunca con eso Así, tío Voy a hacer una cosa Voy a descargar esto que te he puesto Vamos a hacer en caliente, chincheto Lo único que te pido La tienes que tomar de con la lava Tú puedes Tú puedes Poner para que no se vea la pantalla de Minecraft, ¿verdad? ¿Cómo? Tú puedes para que no se vea la pantalla de Minecraft nunca ¿No? ¿Cómo que no se vea la pantalla de Minecraft? ¿Por qué quieres ocultarla? No, tú, tú Porque te voy a poner mi P ¡Ah! Sí, sí, claro, 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 claro Algún, algún Se changing No te preocupes Vamos a empezar un skyblock en tu ordenador Así, en caliente, chincheto, en caliente Como se hacen las cosas en el mundo chiquito Sin, 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 sin miramientos Y mira que hemos estado Uy Un ratico Como desconocido Barra kill ¿Por qué? Ah, vale, me he muerto yo Vale, estoy en casa Mira que hemos estado un ratico haciendo el imbécil ¿Sabes? No, no, me salgo un momento Y pongo solo la webcam ¿Qué tenéis mejor que ver en esta vida que a mí, chavales? ¿Eh? En HD En full 4K Vamos, Tonacho, pasame el IP En full 4K Espera, espera, espera Que tengo que descargarme el server de la 1.3 Oye, ¿por qué Stending Topic el rubio y no el rubio? Tonacho Paso ¿Por qué no es Stending Topic el rubio? Buah No lo sabemos ¡Rubio! Oye, ¿cómo se descargaba? ¿Cómo se descargaba? ¡Rubio! Ahora sí, ¿no? ¡Rubio! Ahora sí, ahora sí Gente, es porque no ha funcionado Ahora funciona Ahora no Ahora funcionó Y ahora no Vamos, Tonachín ¿Cómo se descargaba uno un servidor, tío? No me acuerdo Oye, ni yo Bueno, querido chico, es un momento Está chinchito, es que me tengo que descargar el puto servidor primero Y no me acuerdo cómo se hacía Vamos a hablar en serio, chavales Aquí estoy Abrazando a una mierda Sí Abrazando a una puta mierda La mierda de la caquita del WhatsApp ¿Qué es esta? Que me regaló un colega Entonces Podemos hablar de lo que queráis Tenemos Es decir 14 minutos de charla pura y dura Tonachín Hoy es jueves No, no, no Que va a ir Antes, antes, antes No, no, tranquilos Hoy es jueves Hoy estaré en la En la Madrid Games Week Probablemente Pasando un ratito por la mañana Para ver la feria y demás Y mañana viernes Viernes, sábado y domingo Durante la Madrid Games Week No va a haber directos ¿Vale? En la página de Facebook Pero Pero Escien y yo Tenemos un programita Dentro de la Madrid Games Week Por cierto, si vais por ahí nos veréis Como voy a estar Y somos los presentadores O sea Nos han escogido a Escien y a mí Como presentadores De un programa Un programa en plan gamberrete Tonacho, se me oye bien Eliodificado Sí, sí, sí Vale Ahora ya lo quito Y ya está Entonces Nos han elegido como Como Conductores Del programa Está bastante Gente que no Nos han elegido gente Que no conoce bien Nos han elegido gente Que no tiene ni puta idea De nada Ha dicho Quiero dos caras bonitas Y han dicho Pues chincheto y es cien Hombre, está claro Yo dije Tonacho Pero como tienes una puta Boda de mierda Pues no puedes O vas a casar humanos Pues no puedes Oye ¿Qué? Tonachín ¿Qué? ¿Te vas a montar el servidor? No, pero ya lo estoy descargando A ver si quiere descargarse Porque se ha quedado Pues nada Abrazado a esta buena mierda Os diré Que en Madrid Geek Week Nos podréis ver en directo Pero Si no podéis vernos en directo Estad atentos a nuestras redes sociales Porque creo que se va a emitir Por distintos canales De hecho Van a hacer conexiones también En directo con la tele Madre mía Ah Y el sábado A las seis y media Una entrevista ¿Sabéis con quién? Chavales ¿Con quién? ¡Con el Rubio! Me cago ¡Rubio! ¡Rubio! Así Escucha Ha accedido el Rubius A que Quince de cien Lo entrevisten Entonces vamos a hacer Una mini entrevista Vamos a hablar de su Serie esta De Virtual Hero Y de Alguna movida más Le preguntaremos por qué En lugar de decir Criaturitas del Señor Dice ¡Uuuh! O sea ¿Por qué es Kituseño? Porque lo he descifrado Fonéticamente Y dice Kituseño 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 Y La verdad es que Va a estar viendo Aquí El programa Va a estar divertido Va a estar 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 por allí Youtube famosos Y no tan famosos Gente de la industria De videojuegos Va a estar divertido Vaya vaya Va a estar divertido Y esto lo Lo O sea No es publicidad No es publicidad Porque Lo digo yo No tengo que ponerlo De AD Por ningún lado Oye Se sobreentiende ¿No? ¿Pero sí? Sí Se sobreentiende Que nos estás Clavando publicidad ¿Sí? Mira la barba No sé si vas a quitar La barba O déjame En plan Tío Es que es muy Me está poniendo Muy Muy espartana La barba Tío Mira ¿Qué es? Pero Lo más gracioso Me está poniendo Muy espartana La barba Tengo aquí Un bote ¿Vale? Se queda pillado esto Al descargar Macho Quédate Quédate aquí Mierda Un momento Un momento Un momento Cuatro Cinco Me quiero descargar No me quiero descargar Minecraft Me quiero descargar El puto servidor De Minecraft Hijos de puta Cincheto Me tienen hasta la polla Te lo juro Me voy a poner La voz apitufada Solo para decirte Que me tienen harto ¿Seis? ¿Qué haces? Te han dado una foto ¿Pero qué foto Estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, te he dado una foto Un momento Una foto De cincheta Cuatro Joder ¿En serio? ¿Te cabe? ¿Cuántos? ¿Cuatro? No, 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 no Creo que yo voy a salir Pues Pues para enviarme fotos De tu alga Con bolis, tío ¿Qué te va a salir ahí? Me pongo una estapa Te va a salir algo Te va a salir algo ahí malo, tío Una estapa Otra estapa Otra estapa Otra estapa Tú me estás viendo de Nacho Pero la gente sí Y este mundo chiquito, chico Otra estapa No soy capaz de descargar esto, tío No te preocupes Estoy colgando cosas en la casa En la casa Me cago en la puta Una chapa Dos chapa Un boli A ver Cosas que se me están cayendo Vale Por cierto, aquí en la casa Me acaba de pillar Con A ver Te digo, Nacho Recuento oficial Tres chapas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis bolis ¿Seis bolis? Seis bolis, sí Y me podría clavar más, ¿eh? Si tuviera lapiceros que pesaran menos Podría clavarme más Si tuviera lapiceros que pesaran menos Me podría clavar más No entiendo, chincheto No soy capaz de hacer esto, chincheto Que digo que si tuviera lapiceros que pesaran menos Hasta luego Si tuviera lapiceros que pesaran menos Me podría clavar más Que no me los prestan, dicen Ah, que tienes ahí a alguien que tiene lapiceros que pesan menos, ¿no? Claro Pero no nos quiere prestar para estas cuitas A ver, pues ¿por qué no? Bueno, me he clavado seis lapiceros Ah, y este, este clavaciente ¿Pero qué? ¿La traficante de pegatinas o la otra? Es Sauron ¿Sauron? Dile a Sauron Dile a Sauron, por favor, que por el bien No, 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 no No me lo voy a dejar ¿No? No No entiendo por qué Si es... Escúchame, vuelvo a mundo chiquito Por hacer algo de Minecraft No sé, así de... Gracias al lado Es Sauron No, tío Escucha, ni podemos vaciar esto a mano Eso es imposible O sea, nos llevaría todo el tiempo el mundo, tío Si es que miras, es que me hacía una puta mierda Es que yo no puedo dejarme el puto servidor de la 1.13 Estamos jodidos, tío No me deja, tío Es que da fallo Da fallo, no sé por qué Ha hecho pica piedra que esta tarde lo tiene montado Pero claro, esta tarde no nos vale pica piedra, amigo Claro, es que esta tarde es tarde Para todos Me dio cabronazo el pica piedra este Pues macho, es que no entiendo por qué no me deja un servidor de la 1.13 Mira, vámonos a casa, trachín Vámonos a casa y vamos a hacerlo de cerdo, tío El dispensador de cerdo Tenemos aquí todas las cosas que nos mandan los de Teleelfo Sin utilizar No, era un cañón de cerdo Un cañón de cerdo, venga, vamos Vámonos a casa, tío Aquí arriba Me choco aquí Esta colina Es la suya, ¿no? Era un cerdo Yo tengo que verle la cara a un cerdo Si no, no puedo Sí, pues eso Falta verle la cara a un cerdo para poder hacerle la cara a un cerdo, ¿no? Aquí Sí, dale ¿Cuántos bloques son? Uno Uno, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bloques Ocho por ocho, ¿no? El jepeto A ver, cerdo, te un momento Cerdo quieto Cerdo malo ¿Veis la cuerda? ¿Dónde coño está? Oye, pues me ha jodido, ¿eh? Me ha jodido, chicheta, porque yo quería empezar esto A ver, te sacaré al niño En el cuarto bloque Uno, dos, tres, cuatro Va un uno, uno, uno de negro Y al lado uno de blanco No, pero espera, espera, espera Negro o blanco Eh, utiliza bloques de oscuros ¿Qué es lo más negro que hay en Minecraft? ¿El de lana, en serio? Sí ¿Y por qué tienes ojos alton? Vale, y aquí tiene Y aquí tiene Aquí tiene los ciquetes Menudo cósmico Al cerdo ¿Cómo es? No, no, no Que esto, que esto, que esto Un momento, un momento, un momento ¿Es así, no? Son tres, sí No, pero eso no es así ¿Por qué no? Aquí Sí, que sí, pero que eso le sale Ah, que es en 3D Claro, son 3D Es un cerdo 3D Está un poco pegado, ¿no? A ver, aquí tiene Pues ya que sé Aquí va uno un poco más flojito ¿No? Esto es blanco, aunque sea Esto es blanco, yo tengo más gente A ver Ay Ay, las orejitas del cerdo Hay que hacérselas Bueno, yo hago esto de rosa Tú lo rellenas como un pavo Pi, 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 pi Vale, los cerdos se van a lanzar Desde aquí, hemos visto, ¿no? Desde aquí ¿Cómo se hacía un cañón de cerdo? ¿Cómo se hacía un cañón? Vamos Vamos Que genial Con TNT Tiene que caer a un sitio con agua Y le dais el lanzados ¿Puedo probar el cañón en otro sitio que no sea aquí? Claro, claro Pues algo me dice que va a flotar O sea, no sé por qué Hay una especie de sexto sentido Chincheto Que me está diciendo Que va a hacer todo muy puro Para que aguantáis Vale Ponme un cerdo Hay que poner un dispensador de cerdos arriba Apérate Con un temporizador no hay Y cuando caiga el cerdo ¡BIM! ¿Me has puesto el cerdo? Un momento, un momento A ver Quizás ya hay que ponerlo uno más arriba No, a mí me vas a ir jugando Lo mates, joder Vas por culo Dale caña Oye, yo estoy con el... Estoy con el helio Sí, sí Lleva un rato, cabrón Igual que yo ¡Adiós! ¡Escucha! No ha desaparecido, tío Ha desaparecido ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, dale, por favor! Son más simples Que el mecanismo Enchufa ¡Es que sale muerto, tío! Es que sale muy muerto Espérate, pues aquí van a ser dos Vamos a probar aquí ¿Dónde? ¡Ay! Se ha sacado el tiempo, hermano Pues mañana lo lanzamos desde aquí Mañana lanzamos cero Desde cada año te han hecho Un saludo Si tenéis comentarios Comentad Me cago en la puta La que no salía Y nos vemos, chicos ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chin!